Mi gente, Fernando Aquino en Jerónimo Show. Bueno, siempre venimos aquí a hablar de temas muy serios. Y esta semana no es que venimos a hablar de un tema menos serio, sin embargo es un tema distinto. En el ámbito de las libertades civiles hay lo que se llama la libertad o los derechos negativos y los derechos positivos. Y resulta un poco confuso porque muchas veces la gente no entiende que el derecho negativo es el derecho que le obliga al gobierno a no interferir con usted. O sea que en definitiva el resultado es muy positivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la primera enmienda, la libertad de expresión, es un derecho catalogado como negativo. O sea que el gobierno no puede interferir para quitarle a usted la libertad de expresión. Y el derecho positivo es aquel que el gobierno está obligado a tomar una acción para proteger sus derechos, para protegerle a usted. Yo quería hacer ese pleámbulo para hablar de un tema que no es necesariamente, no está vinculado a tantos problemas que tenemos ahora mismo en el mundo, las guerras. Porque yo soy de los que pienso que no debemos siempre darle el espacio a los negociantes de la violencia, ¿verdad? A los negociantes de la guerra, sino que también tenemos que dejar espacio para conversaciones de otra índole. Y en esta ocasión yo vengo a hablar de un tema que es casi farandulero, pero no es farandulero. Creo que tiene importancia en el término de los derechos y los deberes de las personas. Yo le comentaba a Jerónimo la semana pasada que a mí me inquietaba la actitud de muchas personas que participan en conciertos. La forma, el comportamiento de las personas. Entonces yo comencé hablando de los derechos porque nosotros a veces nos enfocamos en las cosas en las que tenemos derecho, ¿verdad? No se nos puede coartar tal derecho o hay que protegernos tal derecho, etc. Pero no nos enfocamos en los deberes y a través de los años hemos aprendido que a veces, si no es porque nos imponen las cosas, la gente no sabe comportarse. Entonces yo le hablaba a Jerónimo en el término de los conciertos, de que yo he participado en muchos conciertos y últimamente he tenido una experiencia un poco incómoda, ¿verdad? Entonces conciertos que están supuestos a ser un evento muy positivo, donde uno va a disfrutar, terminan convirtiéndose en una experiencia no tan placentera. El último concierto que yo estuve fue un concierto de salsa. Señores, la gente no sabe comportarse porque la gente, y estoy hablando de personas que pagaron para estar al frente, para estar en un área exclusiva. Pero desde que el artista comienza hasta que termina, no se sientan. Entonces una persona que pagó su dinero para ver un concierto sentado, como se supone debe ser, no tiene acceso a lo que se está haciendo ahí. Porque hay otros que están parados delante. O sea, señor, ¿cuál es el afán de estar grabando tanto? Porque para eso están los camarógrafos y los fotógrafos. Entonces la gente llega, llega un artista y comienzan ahí, ahí la noche entera. Porque está bien que una persona, ¿verdad? Por la emoción, cuando llega el artista se pare, haga una foto, haga un videíto, ¿verdad? O una cosita. Pero siéntese. Pero señores, en los últimos conciertos que yo he participado, se lo digo con toda honestidad, no he quedado con gusto de volver a conciertos porque es que las personas que participan en estos eventos son muy imprudentes. Entonces, no le importa el derecho del que está atrás, ni siquiera por simple observación, mirar atrás y ver que la persona está sentada, porque yo no me paro en conciertos. A menos que sea un concierto al aire libre, que se supone que todos estamos de pie, yo voy pagando por una silla y yo me siento ahí. Entonces, yo le conversaba esto aquí a Jerónimo y al equipo de aquí, de Jerónimo Show, de que yo pienso que hay una responsabilidad de las personas como él, como Jerónimo, y como otros presentadores. Porque yo sé que los artistas no lo van a hacer, ¿verdad? Porque a los artistas les conviene que lo estén grabando y toda esa situación. Sin embargo, cuando tú vas a un cine, tú no puedes hacer ruido, te dicen, bueno, tienes que apagar el celular, tienes que ponerlo en el silenciador. Usted no puede estar haciendo ruido, no puede estar grabando cuando usted va a un cine. Entonces, las personas que tienen la responsabilidad de presentar a los artistas en los teatros, que tienen acceso al micrófono antes de que comience el evento, deben decirle a la gente, señores, hay un comportamiento que hay que mantener durante el concierto. Si el concierto es sentado, es sentado. No es para que todo el mundo esté de pie obstaculizando en la vista a los demás. Eso es uno. Lo otro es, otro concierto que fui aquí a Manhattan, y de cigala hace un par de años. También muy bien sentado, todo el mundo muy bien vestido. Por esta señora, está al lado de nosotros, cantando a todo pulmón, todas las canciones. Y uno le hacía así, como que la miraba para, como que dice, cállate, pero, ¿verdad? Uno sabe comportarse. Señor, si usted va a un concierto a ver a un cantante, cállese la boca. O sea, a menos que, bueno, hay un momento que el cantante te invita, que tú cante con ellos y la emoción y eso, el momento lo indica. Pero usted no puede estar cantándole encima a las canciones de la persona que está ahí arriba en la tarima. Es que la gente no sabe comportarse y no sabe respetar el derecho de los demás. Entonces, terminan dañándole la noche a todo el que está ahí cerca. Unos son parados con el celular ahí encima. Los otros es cantando. O como un concierto que hicimos, perdón, que hizo Julio Iglesias aquí en el United Palace. Yo me acuerdo que se incomodó bastante porque el público se comportó de una manera realmente reprochable. Un comportamiento realmente reprochable. Yo me acuerdo que Julio Iglesias se incomodó. Yo también me incomodé porque yo dije, pues la gente no sabe comportarse. Así también que se visten, se peinan, van al salón y se aprietan para venir a comportarse como animales. Entonces, señores, esto para mí no es política, pero es un tema serio. Porque eso significa que si usted no respeta el derecho de los que están ahí en un evento convocado para eso. Entonces, usted es una persona que realmente necesita ciertos consejos en materia de moral y cívica. Entonces, aunque no lo parezca, es un tema muy importante porque cuando las personas no respetan este tipo de ambiente y este tipo de escenario, tampoco respetan otras cosas. Usted ve mucha gente, por ejemplo, tirando basura a la calle desde un carro o haciendo ese tipo de cosas que no deben hacer porque ensuciar el espacio público usted está afectando a toda la comunidad. Entonces, yo quería traer, quería desahogarme con este tema de los conciertos porque la verdad es que los últimos conciertos, estoy hablando de tres, cuatro conciertos que siempre ocurre algo cuando no es que se le paran adelante a la gente con los celulares porque ahora todo el mundo se cree que es paparazzi. Ahora todo el mundo tiene que grabarlo todo. Y lo que terminan haciendo es que no disfrutan el concierto. ¿Qué busca usted grabando un concierto entero? ¿Para qué? Usted lo que está supuesto es estar mirando a la persona que está ahí por la que usted pagó y dejarla que los otros también disfruten eso. Tampoco se ponga a cantar tanto. No cante tanto que usted no es cantante, cante allá en su baño. ¿Entiendes? O en otro lado. Deje que las personas que están ahí, que pagaron para estar ahí, disfruten ese momento. Y tampoco comience a hacer tanto ruido como la gente le hicieron a Julio Iglesias en Reynales para que el pobrecito se incomodó. Todas esas son cuestiones, señores, que aunque no lo parezcan son muy importantes porque dicen mucho del comportamiento de la gente y de lo que la gente entiende es el beneficio colectivo. Como aquella famosa frase de que el derecho a la paz comienza con el respeto al derecho ajeno. ¿Verdad? La paz comienza con el respeto al derecho ajeno. Y yo pienso que tiene que tomarse esto en cuenta para los eventos públicos, para los conciertos y hacer algo como también lo hacen los cines, que tienen esas medidas para que las personas se comporten. Y que respeten ese criterio que tienen los teatros de que no se debe hacer ruido ni interrumpir tampoco el evento. Así que con esta reflexión les dejo una reflexión de mayo, Día de las Madres. Felicidades a todas las Madres del Día de la Madre que pasó y también de las Madres Dominicanas que viene por ahí. Así que hasta el próximo Jerónimo Show.